Mergalejos es el que se retira Se va de San Lorenzo Por última vez, se despide Romagnoli Y coincide que para nosotros el que arriba fue el mejor Romagnoli se va en una buena final No significa que para Kochi fue el mejor jugador del partido Así que vamos a esperar que dicen los televidentes de Kochi Pero para nosotros el que había sido el mejor Era un aplauso de despedida Fortigosa para el público de fútbol Ha sacado el doctor Así está Romagnoli Ha subido Romagnoli, se viene el evento para adentro Le aprecio una barriga Sigue el otro, esto fue Romagnoli Gran jugada, no puede venir, sigue el otro De donde Romagnoli no quiere estar ¡Gol! El que corre es bueno para aguantarla Con él está Guillermo Ortiz Rebostó un boom, bien bueno para Romagnoli Romagnoli otra vez, que escapó muy bien de Margini Se manda Leandro, se manda para ganarlo Romagnoli, sigue Romagnoli ¡Gigliotti! Se va llorando Romagnoli Llorando la imagen, llorando Bueno, señores Con 10 a Lorenzo, una pena Para volver definitivamente a su casa Señores San Lorenzo San Lorenzo de América Señores San Lorenzo de América San Lorenzo del Magro El sueño se hace en realidad Se viene Pipi Busca Romagnoli Al pecho de la bici Va al pocho Romagnoli ¡Gol! ¡Golazo de Pipi! Romagnoli al ángulo Y el abrazo con Pocho la bici Te aplauden todos al San Lorenzo Pipi ¡Romagnoli a un clavón en ángulo! El momento que todos esperamos El momento soñado Seguramente un momento muy especial para vos, Pippi Porque los ídolos como vos No se van nunca del club Te despedís como jugador profesional Pero siempre vos vas a ser San Lorenzo Los ídolos forman parte de la historia De la ADN de los clubes El Pippi Romagnoli Y sus últimas palabras como jugador profesional ¿Acaso como uno de los más grandes de la historia De este club gigante, Pippi? Bueno Buenas tardes para todos La verdad Muchas gracias por haber venido Por estar compartiendo Este momento tan lindo Con todos nosotros La verdad que en un principio Tenía muchas ganas de hacer esta despedida De poder compartir Con todos mis compañeros Que somos todos parte de la historia de San Lorenzo Y eso para mí Era lo mejor que me podía pasar Obviamente compartirlo con ustedes Que me bancaron siempre Me apoyaron En cada momento Y fueron siempre el corazón De este equipo Para ganar todo lo que hemos ganado Ese mismo 2001 El Pippi Romagnoli Este que levanta los brazos y saluda a su público Sí que lo soñaste Pippi Ahí se va Romagnoli El campeón De la Copa Mercosur 2001 El Pippi Romagnoli campeón Tras una mercada en 2002 Aquel que dio la vuelta olímpica en Portugal El Pippi Romagnoli El Pippi Romagnoli Este que va a ser mano La gloriosa Hinchada Ahí está el Pippi Con lágrimas en los ojos Romagnoli Era una tarde En la que lloran todos En la que lloramos todos Pippi El que dio la vuelta Para dar la mano En momentos difíciles El que volvió por amor A ponerse la camiseta de San Lorenzo A pelear por la permanencia primera El Pippi Romagnoli El mismo que se asentó en ese regreso Y fue campeón en el 2014 Y que logró levantar La tan ansiada La tan esperada Copa Libertadores de América